De la miel que no sé, no puedo compararla, no, con nada en el segundo, no. Oh, cuánto te amo, mi Jesús. Oh, qué lindo es sentir a Dios, qué lindo es sentir su amor, su presencia real aquí. Oh, qué lindo es sentir a Dios, qué lindo es sentir su amor, su presencia real aquí. Solo tienes que adorar, y su presencia es sentir, Jesús, mi Señor, es aquí, como referencia a mi alma, oh Señor. Oh, qué lindo es sentir a Dios, qué lindo es sentir su amor. Oh, qué lindo es sentir a Dios, qué lindo es sentir a Dios, qué lindo es sentir su amor. Oh, qué lindo es sentir su amor, su presencia real aquí. Oh, qué lindo es sentir a Dios, qué lindo es sentir a Dios, qué lindo es sentir su amor, su presencia real aquí. Solo tienes que adorar, y su presencia es sentir, Jesús, mi Señor, es aquí, Jesús, mi Señor, es aquí. Él está en esta hora, y su presencia, Él está en esta hora, y su presencia, Dios, mi Señor, es aquí, Jesús, mi Señor, es aquí, Jesús. En esta mañana hemos venido, Señor, a recibir esa presencia, a sentir esa presencia que es nuestro Dios. Oh, bendito Dios, aplaudan con más ánimo, hermano, que es para el Rey de Reyes. Espero que te he visto, espero que te saca de problemas, que te da alegría, que te da, que te da, que te da este respirar, que te da cada día esta mañana para levantarnos, que te da la respirar en esta hora, Señor, que sí. Gloria a su nombre santo, 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 gloria a su nombre santo. Aquí hay un rey, si hay afuera, a veces le gritan a gente que no sabemos por qué. Aquí hay un rey, aquí hay un rey, no hay quien alabarle. A veces se ve en un partido y yo veo a la gente que corre y grita, porque no le alabas aquí al rey de reyes. Hay ídolos hacia afuera, pero aquí hay uno más grande, aquí hay uno más grande, aquí hay uno más grande, que se llama Jesucristo, el que ha dado todo por ti, el que te dio salvación y libertad para vivir, el que te ha sacado de lo más profundo, mi amor. Aquí hay alguien que te ha dado libertad, el que te daba vida eterna, el que no se puede jamás llorar sin lo reír. Oh, bendito Dios santo eres. Oh, bendito Dios santo eres. Grande eres mi Dios, bendito Dios santo. Todo el reconocimiento es para ti, Señor Jesucristo. Todo el reconocimiento es para ti, Señor. Ante ti, mi Señor, dispuesto a escucharte sumiso a tu voz. Bendito Dios, 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 bend Quiero ponerme en tus manos, Señor, tus manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor, nada de mí. Yo te puedo ofrecer, vengo ante ti, tan como soy, encuentro palabras para expresar. Lo que es sentirte cerca y tu voz escuchar. Rendido, rendido, estoy ante ti. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor, tus manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Rendido, rendido, estoy ante ti. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor, mis manos levanto en adoración. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor, mis manos levanto en adoración. Rendido, donde quieras, de hacer tu voluntad. Yo quiero ante ti. Rendido, 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 estoy ante ti. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor, mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor, bendido, bendido, estoy ante ti. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor, mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor, mis manos levanto en adoración. Lo menos le dicen que entusiasmo. El dulces es tu ut越ación. Tú... 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 ¡Qué lindo es sentir su amor, su presencia real aquí! ¡Solo tienes que adorar y su presencia sentir, Jesús mi Señor está aquí! ¡Qué lindo es sentir a Dios! ¡Qué lindo es sentir su amor, su presencia real aquí! ¡Solo tienes que adorar y su presencia sentir, Jesús mi Señor está aquí! ¡Cómo refrescas mi alma, oh Señor! ¡Cómo refrescas nuestras vidas, Señor Jesucristo! ¡Qué lindo es sentir a Dios! ¡Qué lindo es sentir a Dios! ¡Qué lindo es sentir su amor! ¡Qué lindo es sentir su amor, su presencia real aquí! ¡Qué lindo es sentir su amor, su presencia real aquí! ¡Solo tienes que adorar y su presencia sentir, Jesús mi Señor está aquí! ¡Solo tienes que adorar y su presencia sentir, Jesús mi Señor está aquí! ¡Qué lindo es sentir su amor, su presencia real aquí! ¡Feliz, Jesús mi Señor está aquí! ¡Gracias! 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 Si tú la quieres sentir, tienes tú que abrirle tu corazón, tú tienes que buscarle, adorarle, amén, para que Él pueda tocar tu corazón, amén, para Él poder entrar a tu vida, amén, que tienes que permitirle tú, amén, Él está aquí, Él está esperando a que tú abres tus labios, a que tú derrames adoración delante de su presencia, amén. Les saludo a todos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, todos son muy bienvenidos, amén, saludando de una manera muy especial a nuestro Pastor Florentino y a su amada esposa, y a todas las visitas, amén, son muy bienvenidos a este lugar. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, han escogido la mejor parte, amén, saludando de una manera muy especial a nuestro hermano Leonel y a su familia, y a nuestra hermana Florentino y a Daniel, amén. Estoy muy contenta de ver a él, amén, 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 amén. Él también es muy bienvenido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, 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 amén. El Señor tiene un propósito con cada uno de ustedes, amén, 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 amén. Él no es muy bienvenido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, 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 amén. ¿Cuántos tenemos un alabanza para el Señor? ¡Nos amén! Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer en la segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer nuestra Biblia y vamos a leer nuestra Biblia. Vamos a leer nuestra Biblia y vamos a leer nuestra Biblia y vamos a leer nuestra Biblia. Vamos a leer nuestra Biblia y vamos a leer nuestra Biblia y vamos a leer nuestra Biblia. Dice la palabra del Señor, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros que os presiden en el Señor y os amonestan. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 2. ¿No hay? Uno, dos. Uno, dos. Capítulo 1. Esta no es mi Biblia. Andra Tesalonicenses, capítulo 1. La primera, ¿verdad? Tol. Esta es primera. Primera, perdón. Amén. Esta Tesalonicenses, capítulo 5, vers 12. Amén. Ahora sí todos. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os predicen en el Señor y os amonestan. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que se sostén, que os sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para todos. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Transformó mi ser La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Vamos a hablar en español, pero él no entiende nada. Vamos a hablar por nuestras necesidades. Yo quiero que todos nos pongamos de pie, inclusive los niños. Ellos son los que más entienden. Vamos a la casa y preguntamos. Y ellos preguntan. Alguien que te quiere exponer su necesidad. Vamos a hablar juntos. Amén. Yo quiero que hablemos con los hijos. Amén, amén. Amén. Y también tengo otra necesidad. De una familia que falleció. Quiero que se me fortalece a mi familia. Amén, amén. Amén, amén, amén. Por florectino. Amén. Por que Dios haya en el camino. Son proyectos de trabajo, proyectos profesionales. Y para que Dios también certifique a mi familia. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Siste flor. Amén. 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 Y en tu escalista de la gente. Dios capomina de eso. Desde que levantes tus manos quiero recordarte algo. No solamente yo quería darle gracias a Dios por haberme permitido que me visitan. Me haya venido desde muchos años. Amén. Viene desde Ecuador. Amén. 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 Por sister. Escula es ella. Amén. Amén. Vamos a hablar con fe y confiando en que el Señor le va a dar una solución a tus problemas. Hoy yo en funda cruzense que la mano está ahí. Y estoy cien por ciento seguro de que él está aquí en este lugar. Tu falita de la gente. Puedes levantar tus manos ahora. Amén. 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 Tú eres nuestro Señor, mi Dios. Yo sé que tú eres el Señor, mi Dios, entre nosotros. Yo estoy conmigo, mi Dios. Para que tú nos ayude, mi Dios, mi Señor, mi Dios. Yo estoy conmigo, mi Dios. Yo estoy conmigo, mi Dios, mi Dios, mi Dios. De dar por mi comer, mi Dios. Orrupar poder y de en her estunden. Yo vine a Dios que trósta, mi Dios, mi Dios. Familia en ti, mi sister, barriori, mi Dios. Yedom estirca, mi Dios, mi Dios. Yedom estirca, mi Dios. Por trostadera ayer, también yo. Yedom craft, mi Señor, mi Jesús. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 gloria a Dios, otra vez hermanos con más fuerza que es para el tránsito gloria a Dios vamos a cantar vamos a cantar esta iglesia le canta y le adora esta iglesia le canta y le adora al eterno señores, señores esta iglesia tributa la banca hay que vivir por la eternidad bendito Dios Padre Santo te adoramos bendito Dios Padre Santo te adoramos Rey de los cielos Rey de la gloria Rey de los signos recibe la adoración esta iglesia le canta y le adora al eterno señores, señores esta iglesia la tributa la banca al que vive por la eternidad bendito Dios Padre Santo te adoramos Padre Santo te adoramos Rey de los cielos Rey de la gloria Rey de los siglos recibe la adoración Grande es el Señor Grande es el Señor el Rey del Universo Porque grande es Oh, 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 oh Santa en el cielo Oh, 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 oh Santa en el cielo Porque grande es, bendito es, bendito el que viene, bendito es, bendito el que viene, bendito es, bendito el que viene, en nombre de Dios. Oh, 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 oh Este es el Señor, el Rey del Universo, porque grande es. Hosanna en el cielo, oh, 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 Hosanna en el cielo, oh, 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 Hosanna en el cielo, porque grande es. Bendito es, bendito el que viene, bendito es, bendito el que viene, bendito es, bendito el que viene en nombre de Dios. Hosanna en el cielo, oh, 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 oh. Por qué grande es ese avivamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Ni las pruebas ni la lucha nadie lo podrá apagar Manda el fuego, santificalo Señor No vivo yo, pero Cristo vive en mí Para mí el vivir es Él Para mí el vivir es Cristo Este avivamiento quién lo apagará ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. No hay las pruebas ni las luchas, nadie lo podrá pagar. Manda el pueblo, santificalo, Señor. No vivo yo, más Cristo vive en mí. Para mí vivir es Él, para mí vivir es Él, para mí vivir es Él. Para mí vivir es Cristo, no vivo yo, más Cristo vive en mí. Para mí vivir es Él, para mí vivir es Él, para mí vivir es Él, para mí vivir es Cristo. Yo atacaré, yo atacaré ante la milleta, yo ayudaré y yo lo jugaré. Yo atacaré, yo atacaré ante la milleta, yo ayudaré. Yo atacaré, yo atacaré ante la milleta, yo ayudaré. Yo atacaré, yo воды, yo hogaré ante la milleta, yo ayudaré. Yo atacaré ante la milleta, yo ayudaré. Aleluya, te alabaré, te alabaré con todo mi corazón, amén. Amén. ¿O no es así? Amén. En espíritu y en verdad, amén. Bueno, espero que sigamos con esta misma disposición, amén. Ha llegado la mejor parte de este servicio, que es escuchar la palabra del Señor, amén. Recomienz tú, amén, at least not good food. ¿Qué se me gusta, pastor? Amén. Entonces vamos a pasar en este momento los niños. ¿Qué se pueden ver con los niños? Amén. Y vamos a pasar todos los niños acá al frente, porque ellos también participan. ¿Qué se puede ver con los niños acá al frente, amén? Amén. Amén. ¿Y todos los niños dicen? Gloria a Dios. ¿Me voy a invitar? ¿Ven mis piezas herrán? ¿Ven? Para que nos divijan con los niños, amén. Amén, gloria al Señor. ¿Y los niños dicen? Gloria a Dios. No. Los hermanos quieren escucharlos y que el alabanza llegue hasta el cielo, ¿verdad? Entonces los niños dicen? Gloria a Dios. No, con más ánimo. Entonces los hermanos nos van a ayudar a decir gloria a Dios con los niños. Y todos decimos, ¡Gloria a Dios! Amén. ¿Qué coro quieren que cantemos? O mejor cantemos los animales. Vamos a cantar Dios hizo los animales, amén. Dios hizo los animales, diferente a los hizo Dios. Y aunque no son iguales, todos alaban a Dios. Dios hizo los animales, diferente a los hizo Dios. Y aunque no son iguales, todos alaban a Dios. El sapito brinca así, el mono se rasca así. El cangrejo camina de lado y el pingüino corre así. Hay uno que dice miau, el otro en coro co-co. Hay uno que dice co y el otro hace clop, clop, clop. Y el otro hace clop, clop, clop. Los hizo los animales, diferente a los hizo Dios. Y aunque no sean iguales, todos alaban a Dios. El sapito brinca así, el mono se rasca así. El cangrejo camina de lado y el pingüino corre así. Hay uno que dice miau, el otro en coro co-co. Hay uno que dice co y el otro hace clop, clop, clop. Y el otro hace clop, clop. El sapito brinca así, el mono se rasca así. El cangrejo camina de lado y el pingüino corre así. Hay uno que dice miau y el otro coro co-co. Hay uno que dice guau y el otro hace clop, clop, clop. Y el otro hace clop, clop, clop. Amén. Amén. Ahora sí los niños están más despiertitos. Amén. Ven, big, please, a herrer. Ven, a ti. Ven, big, please, a herrer. Ven, a ti. Amén. Y todos los niños dicen gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a invitar a nuestros hermanos y a las visitas para que también participen con los niños. Amén. Y vamos a cantar un coro que se llama Padre Abraham. Amén. Padre Abraham tuvo muchos hijos, muchos hijos tuvo el Padre Abraham. Yo soy uno y tú también, alabemos al Señor. Parados, Padre Abraham tuvo muchos hijos, muchos hijos tuvo el Padre Abraham. Yo soy uno y tú también, alabemos al Señor. Parados, mano derecha, Padre Abraham tuvo muchos hijos, muchos hijos tuvo el Padre Abraham. Yo soy uno y tú también, alabemos al Señor. Parados, mano derecha, mano izquierda, Padre Abraham. Parados, mano derecha, Padre Abraham tuvo muchos hijos, muchos hijos tuvo el Padre Abraham. Yo soy uno y tú también, alabemos al Señor. Parados, mano derecha, mano izquierda, Padre Abraham tuvo muchos hijos, muchos hijos tuvo el Padre Abraham. Yo soy uno y tú también, alabemos al Señor. Parados, mano derecha, mano izquierda, Padre Abraham. Parados, mano derecha, mano izquierda, Padre Abraham tuvo muchos hijos, muchos hijos tuvo el Padre Abraham. Yo soy uno y tú también, alabemos al Señor. Parados, mano derecha, mano izquierda, Padre Abraham. Parados, mano derecha, Padre Abraham tuvo muchos hijos, muchos hijos tuvo el Padre Abraham. Yo soy uno y tú también, alabemos al Señor. Parados, mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, media vuelta, vuelta entera. Parados, mano derecha, Padre Abraham tuvo muchos hijos, muchos hijos tuvo el Padre Abraham. Yo soy uno y tú también, alabemos al Señor. Parados, mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, media vuelta, vuelta entera, sentados. Amén. 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 Nos despertamos toditos, ¿cierto? Qué bueno. Ahí se los dejo listos, hermano, por aquí. Es fiel pico. Amén. Bueno, así con esta misma exposición, vamos a recibir por favor la palabra que es nuestro hermano Florentino, y que el Señor Jesús nos continúe. Continúe bendiciéndome. Amén. Yo camino en la línea del Señor, en el tren de salvación, voy directo al cielo y no me volveré. A la vida mundana, el piquete es gratis para todos. Yo soy el Cordero de la Cruz, murió por ti por mí, escúchame de mí, o ven acompáñame, o ven acompáñame. Amén. Vem vilpisa, herren. 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 Herren, 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 osidó. Estoy muy contento porque el Señor está en este lugar con nosotros. Amén. ¿No crees? Amén. Yo creo que el monstruo se va a volver por Lenguesen. A los que han estado lejos por algún tiempo. Allí, el venil en el nombre de Jesús. Por Lenguesen. Hace mucho tiempo. Por su vista, Elin. Amén. Yo creo que el monstruo está en Perú. Yo pensaba que ya se iba a quedar en Perú. Y, ¡tacu a raregiu, hundit ildoka! ¡Amen! Gracias, señores, hasta de vuelta. Yo ven el Herr. Yo ven el Herr. ¡El trabajo es aquí. Amén. Alla, son, en vía Internet, todos los que están a través de Internet, son bienvenidos en el nombre de Jesús. y algunas de las primeras veces que vienen José, bienvenido en Jesucristo Adolfo bienvenido en Jesucristo en este placer no se van a arrepentir no se van a arrepentir de estar en este lugar porque alguna vez muchos de nosotros éramos igual vinimos una vez por primera vez ahora estamos aquí cuando nos sentimos la misericordia de Dios cuando sabemos como es Dios con nosotros no le queremos dejar queremos alcanzar el cielo Amén Amén y no hay escaboria o sea perdón bajé termine Rosario Rosario el Belcomen en Jesucristo es un sombre seco de Irmperú Ecuador un El Belcomen en Jesucristo Amén 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 Porque el Señor está aquí y tiene paciencia para con nosotros. Él quiere que todos alcancen el cielo. Amén. Antes de que empecemos. Antes de que empecemos. El próximo 8 y 9 de abril tendremos un gran evento. Aquí en Estocolmo. El próximo 8 de abril. El próximo 8 de abril. En Estocolmo. Amén. Se realizará allí en Estocolmo 19. En el centro. Y en Estocolmo. Debi. Son. 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 ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Yo voy a decir ¿Puedo decir algo? Yo voy a decir ¿Alguno? ¿Va a ir a Dinamarca? ¿Va a ir a Dinamarca? ¿Mi nombre? ¿A ver? ¿Alguno? ¿Alguno de nosotros va a ir hasta Finlandia? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Va a ir a Dinamarca? ¿Puedo decir algo? No sé, pero el Señor está preparando a las personas ¿Puedo decir algo? En Genesis Capítulo 1 Verso 1 Verso 1 y 2 De Genesis ¿Puedo colaborar? me cierro la puerta porque esos chiquillos de franca de baratil ali entonces es solamente para ali entonces el tablo es baratil ali el proyecto es solamente para ali amén 1 y 2 voy a leer 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 juntamente con ustedes y veginel se escapa de giud y me lo jur jurden var er de autun o merker var ever juped o gius andes veva de ever vatnet en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía las tinieblas estaban sobre la falda del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la falda de las aguas soberano Dios min herra Jesus min Gud min frälsare mi herre oh la din heliga ande aleluya 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 amén y amén ven mil frälsare ven mil frälsare ven mil frälsare me lo jurden ven ven un chepta un cance de protaliente sobró svenska les pido disculpas si no hablo muy bien sueco amén Bueno, yo creo que no entiendes algo. Esa es la intención. Amén. No sé si ustedes se irán a volver suecos. Pero él es sueco. Y si no hablamos sueco, entonces estamos un poco retrasados. Amén. El verso que leímos. Yo quiero que ustedes tomen la Biblia del que quieran. Es que escriban. Y que si pueden escribir. Porque quizás no retengas lo que yo te diga aquí. Para que vayas más profundo. Para que veas en casa. Para que veas minuciosamente lo que vamos a tratar hoy. Porque Dios también puede tratar contigo en tu casa. Amén. Amén. La gloria a Dios. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Él siempre ha sido el mismo. Y a veces vienen generaciones. Son seres que dicen. Que no hay un Dios. Que no hay un Dios. Que Él no existe. Pero lo que ellos dicen. Prueba ningún ti. No prueba nada. Porque son solo palabras de hombre. Son solo palabras de hombre que inventa esto. ¿Por qué te voy a decir una cosa? Esa persona va a vivir. Ocho, ochenta, o noventa, o quién sabe cuánto. O esa persona va a morir. Y todos sus pensamientos. Van a morir con él. Amén. Amén. Y eso también para nosotros. Vamos a vivir. Algunos años. Si no repartimos este conocimiento. Va a morir con nosotros. O ven es que se va a continuar con el conocimiento. Tenemos que definir algo. Alguien que pueda continuar con este conocimiento. Lo que podemos leer en Apocalipsis. Capítulo uno, el verso ocho. Hoy, dos. Y hoy. Vizca. Más que se ya pluga. Vamos a estudiar. Podemos decir así. Son de escuela, ni dos. Porque hoy es una escuela dominicana. Hoy. Y a la escuela se va a estudiar. Hoy dos. Vamos a ir a leer a vos. Y hoy vamos a venir a este lugar a aprender. Amén. Amén. Yohanes supervarece el capítulo et, vers otta. Calipsis capítulo uno, vers ocho. Seyer. Yo soy el. Yo er a. O u. Seyer herren. Giu. Hanson er. O son bar. O son comer. Den. Als mektige. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Amén. Amén. Yo voy a ir a través de la Biblia. Yo voy a ir a través de la Biblia. Por la escuela, para ver. Den heligande. Este Espíritu Santo. Genontiden. A través de los tiempos. Amén. Amén. Por la escuela. Porque. Yur, yo. Heligande. Porque hemos visto. Por la escuela. El Espíritu Santo. Desde el comienzo. Till slut. Hasta el final. Amén. Amén. Jesaja. Isaías. Capítulo 41. Capítulo 41. Verso 4. Verso 4. Isaías 41. Verso 4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová. El primero. Y yo soy. Y yo mismo. Con los postreros. Dios cabe. Borbó. Fabio. Lesa. Letelón. Samore. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová. El primero. Y yo mismo. Con los postreros. Yo. Densané. Soner. First. Yo. El mismo. Que soy primero. O yo. Densané. Soner. Sist. Yo. El mismo. Que soy el último. Yo. Sonbar. Hos. Abraham. Yo. Que estaba con Abraham. O yo. Soner. Meher. No. Yo. Que estoy con ustedes ahora mismo. Dukan. Con la línea de Framot. Puedes mirar un poco más adelante. Fortifira. Seis. En el 44. Seis. So. Seis. Herren. Israel. Israel. Con. O. Hans. O. Terlesare. Herren. Suad. Yo. Den. Feste. O yo. Den. Siste. Ferut. Me. Fin. Singen. Giu. Así dice Jehová. Rey de Israel. Y su Redentor. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero. Y yo soy el postrero. Y fuera de mí. No hay Dios. Amén. Amén. Yo. Den. Feste. O yo. Den. Siste. O. O. Utonmei. O. Ferut. Utonmei. Fin. Singen. Giu. Yo soy el primero. Y el último. Fuera de mí. No hay otro Dios. Amén. Y. En el principio era el Espíritu. El que se movía sobre las aguas. O. Sen. Y después. O. Si tú llegas hasta Adán. Arte. Quien era el que hablaba con Adán. Era el mismo Espíritu. O. Si tú vas hasta Noé. El mismo Espíritu. el mismo espíritu si tú vas hasta Abraham y él le llamaba amigo el mismo espíritu si tú vas hasta Moisés allí vemos una diferencia él se manifestó en una zarza que ardía yo les pregunto era él en la zarza que ardía o estaba él en la zarza hay una gran diferencia una pequeña diferencia porque yo creo que después él se fue de allí y la zarza se quedó allí amén o de él tú qué lees a decir y Andra Musevuk en capítulo 3 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 capítulo 4 capítulo 4 capítulo 4 capítulo 4 capítulo 4 capítulo 5 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 porque el Espíritu se ha ido de él y no hay ninguna vida y Dios dice que él es la vida Amén Primero, Andra Musebuke capítulo 3 verso 1 Vemos a través de los tiempos Es el mismo Espíritu Pero si nos vamos más adelante Vemos al pueblo de Israel Vemos al pueblo de Israel Vemos a través de los tiempos Yo también soy así cuando mi pastor decía algo de papelito ¿Qué es ese papel? Él es yo Vemos a través de los tiempos Curioso Solo para que nos aumentaran el tiempo hasta las 3 horas Amén Y allí, aquella zarza que había Podía hablar Pero usted ha dado cuenta que no era la zarza la que hablaba Era el Espíritu de Dios que hablaba a Moisés Si lo dejamos Llegamos más adelante Queremos ir hacia adelante, hacia adelante todo el tiempo Israel Folk Pueblo de Israel Andra Musebuke capítulo 3 Éxodo 3 De esto Allí dice Sixta versión de El último verso El capítulo 13 De Éxodo ¿Está rejita? ¿Lo he encontrado? ¿Lo he encontrado? ¿Lo he encontrado? El último verso 22 Yo no he escribí Pero yo sé que es seguro que no es Y en el estudio Y en el estudio Para lleno de Dios Poder ser Tecundedom Vandre Bode Dog O Nat Y Jehová iba adelante de ellos De día En una columna de día En una columna de nube Para guiarlos por el camino Y de noche En una columna de fuego Para alumbrarles A fin de que anduviesen de día Y de noche Nunca se apartó de delante del pueblo La columna de nube de día Ni de noche La columna de fuego Yo haré un programa De una pregunta Varsama anden Era el mismo espíritu Kunde sama anden Upenbaradesei Podría el mismo espíritu manifestarse Son Podagen en sok O ponaten en sok De día una cosa Y de noche otra Ponaten ba en el stu Por la noche Era una columna de fuego Podagen ba wadé Y de día que era En mol Una nube Era el mismo espíritu No era ningún otro espíritu Era Dios el que les guiaba Era Dios el que les ayudaba Cada día Para promener a dogonat Para caminar de día y de noche Y vamos más adelante Y se encuentran los profetas Voy a ir solamente por la superficie Tú puedes profundizar en tu casa Amén Amén Profetena Ven Prota de ti Profetena ¿Quién le hablaba a los profetas? De basama anden El mismo espíritu Jeremia Jeremia dijo Yo no quiero predicar más Pero tenía ese calor en su pecho Esa cardía Que no podía dejar de hablar Yo creo que era el mismo espíritu Amén Y si vamos un poquito más adelante Apóstol Apóstoles Él es Menichur Y la gente En el tiempo de Jesús La Biblia dice que él se manifestó En carne Yohan es evangelio Juan Evangelio según Juan Ed Capítulo 1 Ed Ed 1-1 O Ed 1-14 Verso 1 Verso 1 Y verso 14 Y vellín el ser Va urder O urder va O urder va Guilt En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Amén Amén O vers fjurto Va ser el vers fjurto ¿Qué dice el verso 14? O urder Blechete Obude Blanos Y aquí el verbo Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros Yo cuando esté la samofroga Podría decir Hacer la misma pregunta Vare no naga Anan Andes Uncom Era Sería otro espíritu El que vino Dice que Dios se volvió Carne Que vivió Entre nosotros Pero no creo Que haya sido Otro espíritu Que si tú lees En filipenses Capítulo 2 Verso 6 Dice Seger Viver La Biblia dice Fasten Han Var Till I Dius Gestalt Rene Han Inte Till Varon Som Som Guds Som Seger Vite Utan Utgav Sej Genom Anta En Tien En Gestalt Do Han Ble Männisha Han Som Till Den Itre Var Som En Männisha Amén Filipenses Barajan Hade En Chet Po Solamente Que Esta Vez Tenia Carne En Sima Yo Hade Fråga Tenme Una Pregunta Finns Skillna Del Hay Alguna Diferencia Mellan Jesus Jesus O Den Brinnande Busque Y Sars Diente Yo Si Nej No For Brinnande Busque Prota Musse Porque La Sarsa Le Hablaba A Moisés Jesus Prota Etil Os Jesus Nos Habla A Nos Nos Amén Amén O De Es Amande Es El Mismo Espíritu O Han Bar Her Me Os Y El Está Aquí Con Nos 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 Y Y No Hace La Diferencia Y Han Prota Fer Rat Tiden O No Fort Tiden No Hay Ninguna diferencia Entre Que Él Hablaba Por eso Él dice Yo soy El Alfa Y Yo soy La Omega Fromboria Till Slute Desde el Principio Y Hasta El Finale Solamente Somos Nosotros Los Que Morimos O Cristo Estuvo Aquí O Han Puta De Jucca Y San A Los Enfermos Han Puta Don Jucca Han Puta Don Blinda San A Los Ciegos Han Fer Lota De Cinder Perdonó Los Pecados Han Es Estenade For At Don Judan Es Estenade For At Fer Lota De Cinder Y Los Judíos Le Querían Apedrear Porque Perdonaba Pecados Y Que Más Hizo Él Aquí En Esta Tierra La Biblia Dice Que Si Quisiera Escribir Todo Lo Que Hizo Aquí En La Tierra No Alcanzarían Los Libros En El Mundo Para Escribir Yo No Lo Dice La Biblia Amén Men Han Y Tilt Corset Fue La Cruz Por De Y Por Me Por Tí Y Por Mí Por Allah Por Todos Por Por Esa Persona Que Asesina Por Esa Persona Que Miente Por Esa Persona Que No Tiene Nada Dios También Parlo Más Él Murió Él Hizo Esto Por Todos Amén Amén Men Don Apostlana Pero Los Apóstoles Fic Se Herren Efter Deden Pudieron Ver Al Señor Después De Su Muerte De Va Vilken Fin Uplevelse Imagínense Que Bonita Experiencia Se Men Efter Deden Ver Una Persona Después De Haber Fallecido Amén Amén Ellos Pudieron Verle Porque Ellos Debían Testificar A Los Otros El Señor Se Había Levantado Amén Por Eso Fue Que Ellos Vieron Lo Vieron Imagínate Que Nadie Lo Hubiera Visto Después De Su Muerte ¿Quién Creería? Nadie Yo no Creería Yo diría Él no se levantó Pero Él lo hizo Para que Lo creyéramos Y a los demás También Amén Amén Aleluya Dú Tietapó Apostlayar Si veis Hechos Capítulo Tretton Capítulo Trece Verso Trety Ed Verso Treinta Y Hechos Trece Treinta Y Fue Fabio Can Lesa Den Versed Y Él Se Apareció Durante Muchos Días A Los Que Habían Subido Juntamente Con Él De Galilea A Jerusalén Los Cuales Ahora Son Sus Testigos Ante El Pueblo Han Com For El Han Vis Se For Don For Don Es Cule Vigna On Han Hade Ustot Él Se Mostró A Ellos Para Que Ellos Dieran Testimonio De Él Jesús Jesús Han Estuvo Durante Muchos Días Fortis Ayer Cuarenta Dice La Biblia No Que Yo Te Voy A Que Haga Salud Y Vivel En La Biblia Forti Cuarenta El Númer Son Prepas Pomonga Olicas Socker Es Un Número Que Se Repite En Muchas Cosas Amén Amén Musé Fasta De Forti Daga Moisés Ayuno Cuarenta Diez Jesús Fasta De Forti Daga Jesús Ayuno Cuarenta Diez O Du Cantita Puedes Ver Forti 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 Evera Cuarenta 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 Y Esto Lo Hice También Al Última Él Se Mostró Durante Cuarenta Sus Apóstoles No Solamente A Los Doce La Biblia Dicen Que Alguna Vez Habían Como Quinientos Hermanos Amén 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 O Don Kunde Se Jóna Y Le Pudieron Ver Du Ser Du Tieta Po Apostlay Engana Tu Ves Y si Ves En El Libro Los Hechos Capitulo 1 Verso 8 Puedes Leer Después Hasta El 15 Pero Yo Se Voy a Leer Algunos Se El Biblia Dice Pero Recibiréis Poder Cuando Haya Venido Sobre Vos Otros El Espíritu Santo Y Miseréis Testigos En Jerusalén En Toda Judea En Samaria Y Hasta Lo Último De La Tierra Amén Do Han Sade Sack Do Han Hade Sack Detta Sodom Hur Han Lift Up O Et Mol Tu Hon Ur De Das Us Sin Y Habiendo Dicho Estas Cosas Viéndolo Ellos Fue Alzado Y Le Recibió Y Le Recibió Una Nube Que Le Ocultó De Sus Ocultó Medan Don So Mot Himlen Did Han Pull Up Se Do Estud Tvomen I Vita Kläder Hos Dom Os Don Sade Ni Men Från Galilean Varfor Står Ni Och Ser Mot Himlen Den Es Jesus Son Har Blivit Uttagen Från Er Till Himlen Han Ska Kom Igen O Sam Sätt Som Ni Har Sätt Hon Fara Upp Till Himlen Y Estando Ellos Con Los Ojos Puestos En El Cielo Entre Tanto Que Él Se Iba Y Aquí Se Pusieron Junto A Ellos Dos Varones Con Vestidura Blanca Los Cuales También Les Dijeron Varones Galileos Porque Estáis Mirando Al Cielo Este mismo Jesús Que Ha Sido Tomado De Vosotros Al Cielo Así Vendrá Como Le Habéis Listo Ir Al Cielo Amén Amén Hanes Koma Til Boca Él Vendrá Amén Le Esperamos Amén 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 Le Esperamos Amén Men Men Heredit Til Him Amén 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 Quien Está Aquí Con Nosotros Amén 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 Ducal Leza Y Andra Corint Andra Corint El Brevet Puedes Verlo Allí En Segunda De Corintios Segunda Andra Corint El Ver Fem Capitulo Sexton Cinco Dieciséis Volver Fabio Can Lesa 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 First Therefore Chener Vi Intelengre Nogun Poet Itli Set Even On Biler Chena Christus Poet Itli Set Chener Vi Honun Intelengre So Al So Nogod Christus Er Han En Nis Cap Se Teng Abla Efer B Sed Nia Hard Commit De manera Que Nosotros De aquí En Adelante A nadie Conocemos Según La Carne Y aun Si A Cristo Conocimos Según La Carne Ya No Lo Conocemos Así De modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Las Las Cosas Viejas Pasaron Y Todas Son Hechas Nuevas De Se Er Ger Rent Los Dice Señor A Nos Otro Ingen Ska Shena Ger Jesus Y Krupen Porque Nadie Va A Conocer A Cristo En Su Cuerpo Vamos A Conocer Le Como Espíritu Y Él Es Espíritu Podemos Ver Todas Las Promesas Que Él Nos Hizo A Nos Dejó Muchas Promesas A Nos Otro En Juan El Capítulo 14 22 21 Allí Dice Algo Muy Importante Porque Debemos Compararlo Con Aquellos Que Vivieron Al Comienzo Si Me Amáis Guardad Mis Mandamientos Y Yo Rogaré Al Padre Y Os Dará Otro Consolador Para Que Esté Con Vosotros Para Siempre El Espíritu De Verdad El Cual El Mundo No Puede Recibir Porque No Le Ve Ni Le Conoce Pero Vosotros Le Conocéis Porque Mora Con Vosotros Y Estará En Vosotros Amén Hanes Cacenda En Anan Yel El Va a Enviar A Un Consolador Anan Seyer Vive Va a Enviar Otro Consolador Vimos Este Seyer Va a Seyer Vive Elegir Amén Anan Yel Otro Consolador Dios Que Afroga Ven El Per Os Sido Yo les Pregunto ¿Quién Nos Ayuda Hoy? De Angeligande Elegir Espiritu Santo O No Es Así Tengo Una Pregunta ¿Quién Ayudó Al Pueblo De Israel Espiritu Santo O No Es Así Amén Porque Eso Está En La Biblia Dice Que El Espiritu De Dios Les Ayudó Amén Viven En An Yelpare La Biblia Dice Otro Consolador Hay Dos Consoladores Solo Hay Uno Uno Que Ayudó A Ellos En Otro Tiempo Uno Que Nos Va A Ayudar En El Futuro Porque No Sabemos Cuánto Vamos A Vivir Elegir O No Es Así Hoy Estamos Vivos Pero Mañana No Sabemos Mateo Evangelio Capítulo Chugota Mateo 28 Verso 20 Dice La Biblia Enseñándoles Que Guarden Todas Las Cosas Que Os He Mandado Y Aquí Yo Estoy Con Vos Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Amén Está La Biblia Contradiciéndose Porque Aquí Dice Jesús Y Es El Jesús El Que Habla En Juan 14 Y El Dijo Otro Y Otro Va Ven Y Va Estar Con Ustedes Hasta El Fin Estamos Nosotros Llenos De Muchos Espíritus Amplos Amén 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 Fuerza Corintiar Breve Capítulo 3 Primero Corintios Capítulo 3 Se En Non Filt Urder Es Una Palabra Muy Hermosa Allí Si Por At Herren Er Ande Por Ulf Fabio Canalesa Versa Corintios Capítulo 3 Justo Si Alguno Destruye El Tempo Andra Corintios Ve Andra Corintios Ve 3 Justo Porque El Señor Es El Espíritu Y Donde Está El Espíritu Del Señor Allí Hay Libertad Amén Del Ande Er Del Fins Free Porque Donde Está El Espíritu Del Señor Allí Hay Libertad Y Ese Espíritu Que Habla Aquí No Hay Dos Ayudadores No Hay Dos Espíritus Amén 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 Dios Quiere Con Nosotros Amén Que Lo Que Dios Quiere De La Humanidad Amén Amén Que Tú Seas Salvo Amén 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 Que Tú Alcances El Cielo Entonces Cómo Vas Alcanzar El Cielo Porque Muchos Van Aquí Allá Yo Voy Para El Cielo Y Tú Le Preguntas Vas Hacia El Cielo A Través De La Biblia Dicen A Vezes Si Tú Guardas Mis Mandamientos Entonces Irás Al Cielo Amén Amén Entonces ¿Cómo Es Que Vamos Al Cielo? A Vezes Nos Preguntamos Muchas Cosas Una Vez Encontré Una Chica Allá Afuera Creo Que Fue Desafortunadamente Esa Mujer Murió Estuve Con Ella En El Hospital Ella Creía Pero Yo No Sé Yo Le Dijo Esto Al Señor Porque Yo Le Pregunté A Ella ¿Quién Es El Espíritu Santo? No Quiero Decir Que Ella Dijo Muchas Cosas Que No No Están De Acuerdo Lo Que Dice La Biblia Se Pierde O Y La Gente Se Pierde Hoy Porque No Tienen Conocimiento Por eso Es que Digo Debemos Escribir Debemos Averiguar Debemos Ser Como Felipe Para Poder Alcanzar Lo Que Tiene Para Nosotros Amén Amén Si Tú Predicas La Palabra De Dios Muchos Van A Que Estás Loco Y Eso Dice La Biblia Ellos Van A Llamar Locos Porque Ellos No Entienden Esto No Entienden Esto Y Quien Ha Sido Salvo Cuando Nació Nadie Dice La Biblia Que Todos Han Pecado Que Todos Estamos Fuera De La Gloria Del Señor Y Aquí Afuera Y Aquí Adentro Lo Predicamos Mantrur Creemos Muchos Creen Que Somos Locos Porque Las Personas Naturales No Entienden La Palabra First First Corintios Breve Capitulo 2 Verso 14 Por Fabio Pero El Hombre Natural No Percibe Las Cosas Que Son Del Espíritu De Dios Porque Para Él Son Locura Y No Las Puede Entender Porque Se Han De Discernir Espiritual Espiritualmente Y Blan A Ves Somos Un Poco Ciegos Y A Ves Tomamos El Trabajo Del Espíritu Santo Como Nuestro Porque A Ves Queremos Que La Entienda La Palabra Pensamos Porque Él No Entiende Ese No Es Mi Trabajo Del Espíritu Santo Y Ese No Es Mi Trabajo Y Voy A Predicar La Palabra Y Voy A Salva Pero El Espíritu Eso No Es Si Tú Le Dejas Hablarte Si Tú No Le Dejas Hablarte Entonces Te vas A Ir De Aquí De La Manera En Que Llegaste Por eso Debemos Abrir El Corazón En Juan Capítulo 14 Vers 7 7 Juan 14 7 Si Me Conocíeseis También A mi Padre Conoceríais Y Desde Ahora Le Conocéis Y Le Habéis Visto Él Nos Dice Esto A Nosotros Men Blan Pero A veces Somos Como Esos Padres Viejos No Gambla Padre Padres Viejos Antiguos Se Vives Dios Cabe Hacen De Hacen Por Adun Porque Ellos Altid Estu Imut Porque Siempre Estaban En Contra Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Les Hablaba Y Ellos Le Respondían Con Religión No Es Lo Mismo Hoy Tú Predicas Tú Predicas O Anan Señor Yo Tengo Mi Religión Y Yo No Voy A Fariseos Lo Mismo Que Los Judíos Jesucristo Les Predicó A Ellos Lo Que Ellos Le Dijeron Tú Tienes Espíritus De Demonio Dentro La Misma Cosa Y Esto Pasa Hoy Capitul Sexto Hechos Dieciséis Vi Ska Gå Lite Fortare Kanske Du Tänker Jesucristo Si Piensas En Jesucristo Piensas En Jesucristo No Piensas En Señor Como Carne Ahora Mismo Porque Él Dice Esto En La Biblia Sexto Tre Fabio Can Ellos Dijeron Cré En Señor Jesucristo Y Serás Salvo Tú Y Tu Casa Vengen El Camino Til Himlen Al Cielo El Enkel Es Sencillo De Enkel Es Sencillo De Para Trupo Herren Es Solo Creer En El Señor Y Serás Salvo Y Tu Casa También Men Pero Mungabil Legamero Mero 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 Pero Muchos Quieren Ponerle Más Y Más Y Más Más Mungabil Legamerti Evangelium Muchos Quieren Ponerle Más Al Evangelium Y Blan Folkeseyer El Muenem Curseyer A veces La Gente Dice De Viene Un Ángel A Mí O Han Sot Y Escriba En Evangelium Y Él me Dijo Que Escribiera Otro Evangelio Conoces Esto Que Dice La Biblia No Hay Otro Evangelio Eso Está Aquí En La Biblia A Viene Gente Y Te Dice Vas A Ten Un Carro Bueno Una Buena Casa Vas A Ten Dinero Y La Gente Dice Ay Pero Que Dice La Biblia La Biblia Dice Que Tenemos Ya La Palabra Profética No Necesitamos Más Palabras Si Piensas En Carros En Casas O Mucho Dinero Yo Te 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 Vas A Quedar Aquí Y La Biblia Dice Que Ellos Ya Han Recibido Su Recompensa No Necesitamos Tales Cosas A 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 Comprar Una Casita Pero Cuanto Vas A Vivir Tal Ves Tengas Que Dejársela Otro O Yo Hac Sed Redan Lo He Visto Muchos Que Luchan Por Su Casa Y Pudieron Vivir En Tres Banas Y Después Al Hospital No Es Algo Lo Que Nos Estamos Buscando Dios Quiere Darte Bendición Y Si Te Bendice Que Bueno Pero Esto No Es Lo Te Vas A Preocupar Es Por La Salvación Como Dice La Biblia He 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 14 4 12 Vamos a Verso Primero El 4 11 Elba Elba Otol Bor Fabio Carlesa Este Jesús Es la piedra Reprobada Por Vosotros Los Edificadores La Cual Ha Venido A Cabeza Del Ángulo Y En Ningún Otro Hay Salvación Porque No Hay Otro Nombre Bajo El Cielo Dado A Los Hombres En Que Podamos Ser Salvos Amén Amén No Hay Otro Men De De Jesús De Jesús Si Vamos En Contra De Y Si Le Resistimos No Alcanzaremos Nada Eso Te Lo Digo No Alcanzaremos Nada Porque Muchos Le Resisten Muchos Van En Contra De Él Y Ellos No Van Alcanzar Ninguna Salvación Amén Amén Mira El Camino Cree Mira En Quien Vas A Creer En Que Nombre Vas A Recibir Men Men Petru Sayer Dues Cadepa De For A Dues Capo Fer Lota Dina Cinde Pero Dice Que Debes Bautizarte Para Que Tengas Perdón De Pecados Hoy Y Johannes Evangelio Capitale En Et Vestol Y En Juan 1 12 Dice La Biblia Mas a Todos Los Que Le Recibieron A Los Que Creen En Su Nombre Les Dio Potestad De Ser Hechos Hijos De Dios Los Que Le Toman Pueden Ser Hijos De Dios A Vez Nos Preguntamos Somos Todos Hijos De Dios Vamos Todos Para El Cielo Porque Eso Dice La Gente Pero La Biblia Dice Otra Cosa Somos Creación Todos Somos Creación Pero No Todos Son Hijos Solo Los Que Le Obedece Los Que Le Creen Ellos Van Al Cielo Yo Entiende Yo No Se ¿Qué Piensas Hoy? Men Anden Pero El Espíritu Hoy Han Se Manifiesta De Otra Manera Hoy No Vemos Una Salsa Diente Hoy No Vemos A Jesucristo Tal Vez Le Besa Él Con El Corazón Pero No Con Los O No Es Así Pero Él Se Manifiesta A Nos ¿Sabes Algo? Nerman Blisinda Cuando Uno Se Pecador El Man Blisinda O Cuando Uno Quiere Pecar Porque Nosotros Las Personas Queremos Pecar La Carne Quiere Que Pequemos Pero El Espíritu Dice Que No Ahí Es Una Lucha Todo El Tiempo Porque El Espíritu Quiere Que Pienses En El Señor Pero La Cabe Quiere Que Tu Vayas A Una Fiesta ¿Amen? ¿Qué Es Más Importante? Comer Junto Con Mis Amigos El O Ir Al Culto Hay Que Escoger Debes Escoger Yo Debo Escoger O Todos Los Amigos Que Están En Este Hay Que Escoger Porque No Entendemos Lo Que Es Pecado Cuando Empezamos A Abrir El Corazón Empezamos A Entender Lo Que Es El Pecado Y Que Hace Pecado Nos Guía Hacia La Muerte Johan Enfroga Colab Por Regering Enidó Yo Tengo Una Pregunta Y Mira El Gobierno Hoy Como Enfru Y ¿Hack Se Enfroga No Hac Tengo Hac Tengo Tengo Kit ¿Por qué saben ellos que robar a otro? ¿Por qué saben ellos que robar a otro? ¿Y para tomar tres días en la cárcel? ¿Cómo saben esto? ¿Dónde se basan para esto? Debemos pensar un poco más hacia adelante. ¿Dónde encontraron esto? ¿Dónde encontraron esto? ¿Dónde encontraron esto? En ninguna otra parte. Tal vez la gente era buena en un tiempo pero se volvieron malos porque la gente tiende a cambiar. Cambiaron las reglas todo el tiempo. Pero el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no va a cambiar. Si tú le entregas la vida a Él. Él va a permanecer fiel a sus promesas. Amén. Pero el Espíritu hoy el Espíritu que está con nosotros ¿Qué hace Él en nosotros? Él nos cuida porque Él es nuestro ayudador. Él no quiere que tú peques. Él quiere que tú vayas derechito. ¿Puedes leerlo en Romanos 8? ¡Ves Osta! Verso 8. Iglesia. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¡Difento! ¡Osta! ¡Osta! Mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado mas el Espíritu vive a causa de la justicia y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios. Pues si habéis recibido el Espíritu pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu y adopción por el cual clamamos Abba Padre. Amén. Has recibido el Espíritu Santo en tu vida en ti para luchar contra las obras de la carne porque eso es lo que dice que si no tenemos el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo que es lo mismo dice la Biblia Entonces no somos hijos de Dios y tampoco somos herederos del reino de Dios. Tenemos que ser cuidadosos con esto. ¿Quieres alcanzar el cielo? Pedro le respondió a toda la multitud Arrepiéntete. ¿Quién me ayuda? El Espíritu Santo Porque es el Espíritu Santo el que te dice que tú haces mal Que tú pecas Alguna vez, tal vez Tú quisieras hacer algo malo Tú quisiste hacer algo malo O tú Y tú no sabías nada de Dios ¿Qué dice aquí adentro? ¿Qué dice aquí adentro? Esto es malo ¿Elegir? ¿O no es así? Ah, yo creo que que vengan de la canasta Yo tal vez voy a tomar el dinero de la canasta ¿Qué dice el Espíritu a nosotros aquí? Eso es pecado No necesitamos saber qué es pecado El Señor nos dice qué es pecado El Señor te dice eso es pecado Y Él nos cuida a nosotros antes de que lo hagamos Entonces vamos a hacer como los padres antiguos que estuvieron en contra del Espíritu Santo Cuando Estefan predicaba la palabra Yo creo que Él empezó igual que empezado yo hoy Él empezó quizás antes de Abraham Y fue a través de Moisés Y a través de los profetas Y después Él les dijo Ustedes son que pecan que hasta ahora están en contra del Espíritu Yo quiero que esta iglesia y no vayan en contra del Espíritu sino que escuchemos y obedezcamos al Espíritu Santo sus palabras porque el Señor nos ha prometido Él estaría con nosotros todo el tiempo y yo voy a leer como último Johannes Uppenvalles en capítulo 21 Epocalipsis capítulo 21 vers 5 vers 5 och 6 capítulo 5 vers 5 y 6 la Biblia dice Él que satt por trono dijo Él que se yo hago todo y y Él dijo que escrib de esas palabras y y y y y y Él dijo también que de que me ha sucedido yo y 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 el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que tuviera sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Yo no sé si tú estás sediento del Señor, yo no sé si tú quieras entregarle la vida hoy al Señor. O vas a estar como los padres antiguos, y los que no escuchan la palabra que se predica. Estamos aquí solamente cerrando el oído, porque Dios está aquí hoy con nosotros. Él quiere que alcancemos a los hijos, y Él quiere que tus pecados sean perdonados, pero esto depende de ti. El Espíritu Santo está aquí, y Él quiere perdonar tus pecados. Dios quiere darte una nueva vida, pero todo depende de ti. Yo le invito a algunos si quieren entregar la vida al Señor hoy, y quieren seguir al Señor todo el tiempo, y seguir detrás de sus promesas. Que Él venga a este lugar, y que le diga al Señor, que me perdone mis pecados. Yo quiero seguir, yo quiero alcanzar salvación, yo quiero alcanzar el cielo, pero esto depende solamente de ti. Si tú crees o no, si tú quieres perderte o no, si tú quieres alcanzar el cielo o no. Yo tomo mi parte, es predicar la palabra, tú tomas tu parte, es escuchar la palabra, vamos a ponernos en pie. Señor Jesucristo, mi Dios, que Dios te bendiga. Jesús Oh, mi Dios Vi adiós por ti, mi querido Jesús Parabelloso eres tú, Jesús Cristo Iblad, mi querido Jesús Vi estar en motord Iblad, mi querido Jesús Vi tänker que vi gör bra Iblad, mi querido Jesús Vi tänker que vi gör bra Iblad, mi querido Jesús Iblad, mi querido Jesús Iblad, mi querido Jesús Oh, mi querido Jesús Oh, mi querido Jesús Låt din heligande prata till este pueblo Iblad, mi querido Jesús 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 Se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo Y mi vida nunca más será igual Es mi espíritu y mi alma se está llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Y mi vida nunca más será igual Sal revestido de este lugar Que no vuelvas a hacer el pecado Y a sacarle que Dios te lo mueve La llenación de Dios te llene Que te llene tu corazón La llenación de Dios te llene tu corazón Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Y mi vida nunca más será igual Pero tu Espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Y mi vida nunca más será igual Y mi vida nunca más será igual Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya Bendito tú que conociste a nuestro Dios Bendito que tú que lo aceptas en esta hora Afortunado eres Afortunado eres Cuanto no vives en el engaño Pero tú, hermano, tu amigo Tú eres bendito porque Él es el que te mueve en esta hora Oh, la misericordia es tan grande Señor que sí Oh, bendito solo Dios Envito a mi hermana que cantemos Solo hay un Dios Amén Porque solo hay un Dios No hay lechos de espíritu No hay muchos dioses Solamente hay uno Dios entró en el mundo como hijo Dice Isaías 9-6 El mismo se dio por mis pecados Ahora yo comprendo que Jesús es Jehová Hay un solo Dios Un solo mediador Jesucristo mismo es Dios Y el mismo mediador Solo hay Dios Solo hay Dios El Padre y Jesús el mismo son Fue Felipe quien le preguntó Muéstranos al Padre y nos basta Tanto tiempo que estoy con vosotros Y no me has conocido Porque no soy el que soy Hay un solo Dios Un solo mediador Jesucristo mismo es Dios Y el mismo mediador Solo hay Dios Solo hay Dios El Padre y Jesús el mismo son El que me dejó un día visto al Padre Muestranos al Padre Muestranos al Padre Dices tú No crees que yo soy el Padre Crierme con las obras Crierme con las obras que yo mismo soy Hay un solo Dios Un solo mediador Jesucristo mismo es el mismo mediador Solo hay Dios Solo hay Dios Solo hay Dios El Padre y Jesús el mismo son Jesucristo mismo es el mismo mediador Es de Hebreo De Hebreo 12 14 En los hijos Solo hay un Dios, solo hay un Dios, solo hay un amor, Jesucristo mismo es Dios y el mismo mediador, solo hay un Dios, solo hay un Dios, el Padre y Jesús el mismo son, el Padre y Jesús el mismo son. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor, que nos guarde, que guarde nuestras familias y muy agradecida con el Señor. Amén. Vamos a orar. Soberano, Padre bendito, Tú eres grande, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta obra, Señor, que me has regalado. Por mi familia, Señor, por mis hermanos, Señor Jesús. Por lo menos hoy, Señor Jesús, Padre eterno. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, Padre celestial. Guárdalo, Señor Jesús, guárdalo, Señor. Guárdame, amigo, Señor Jesús. Guarda, Señor, cada uno de mis hermanos, amigas, Señor. Guarda, Señor, cada uno de mis hermanos, amigas, Señor. Oh, revela tu nombre, Señor, cada día tu palabra, Dios mío. Que esta palabra, Señor, sea que lo más profunda de sus corazones. Que la ponga por obra, Señor Jesús. Guarda, Señor, guarda, Señor, a tu pueblo, Señor. Dios, danos fuerzas cada día, amado, Señor, a perseguirte. Danos gracias, Señor. Bendito, Santo, eres tú, Señor Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Ay, los niños. Vamos a invitar a los niños a que nos den, perdón, hermano. Vamos a invitar a los niños que nos presenten la clase, amén, que nos enseñen. Vamos a esperar a los niños, amén. Los niños, los padres están esperando a los niños. A ver, aquí les van a enseñar a los padres. ¡Ah, ya! ¡No, yo mi esposo!